Directo y en vivo con la unidad del corazón Los artistas, poetas, cantantes Contra todas las cosas negativas Que este es un tiempo difícil Pero de aquí, de Brooklyn, Puerto Rico, Cuba, Brasil, África De todas partes, mundial, del sur, del norte Todos los lugares hay que unirse Hay que seguir con todo Sigue, sigue Yo nací con mi bim-bim Y tengo mi bom-bom-bom que se sepa La, 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 la Yo nací con mi bim-bim Y tengo mi bom-bom-bom que se sepa La, 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 la Si, 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 do, re, do, si, do, do La, do, re, mi, re, do, si, re, do, si, la, sol, si, la Si, si, hipócrita ya Cuenta las cosas atrás Tú y tú debes de aprender Tú y tú de mí cada cual Si es así, comprende que sí Cada cual tiene su bim-bim Yo nací con mi bim-bim Y tengo mi bom-bom-bom que se sepa La, 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 la Yo nací con mi bim-bim Y tengo mi bom-bom-bom que se sepa La, 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 la Si, ahí tiro la línea Pa' que todo el mundo se dé cuenta De lo que nosotros tiramos de nuestros barrios Con esos estilos que salen del nada Inventados por nosotros mismos Que nosotros somos gente creativa Y cuando yo hago este ritmo Toda esta rumba En Puerto Rico con familia cubana De Nueva York Con todos los estilos del hip-hop Y ahí vengo yo Igual que todos ustedes Somos unidos Y con todo eso Venimos a un lugar que se llama Estados Unidos Estados mentales Físicos Creativos Y ahí seguimos pa'lante Igual que un elefante Poder saliendo de África De la selva Con todos los coscos Y los plátanos Y los mangos Y ahí vienen todos los sabores Vamos pa'lante Sígueme mi gente ¡Alante!